¿Qué es la Comisión de Municipios y la Comisión Laboral? ¿Quiénes estarían al frente de la laboral y al frente de la Comisión de Municipios? Dos comisiones importantes. Así es. En la Comisión Laboral está el diputado Bayron Jerez como presidente. Ya estaba como presidente y va a continuar. Y ahora como presidente, que en este caso sería por primera vez, el diputado Pedro Joaquín Treminio como presidente de la Comisión de Municipios. Esas son las presidencias. ¿Y ustedes consideran que la dinámica de trabajo del Parlamento pudiera jugar un papel más activo en este 2019, en los últimos dos años? Pues no creo que cambien mucho las cosas, porque la mayor parte de participantes en la Comisión pertenecen a la bancada del Frente Sandinista. Por lo tanto, ya hay una agenda política y parlamentaria que en este caso los dos presidentes deben de seguir o deben de, de una manera consensuar. Pero sería diferente si el Parlamento estuviera compuesto por mayor cantidad de diputados de diferentes opciones políticas o de fracciones políticas y eso permitiera mayor consenso. Pero en este caso, pues tenemos minoría y eso hace que las decisiones vengan del Ejecutivo o de las decisiones de la Junta Directiva. Pero bien, estamos tratando de incidir, de dar nuestros puntos de vista y trabajar en armonía, ¿quién sabe bien?